La bonita barba soja de agua bendita donde se lava su carita, un sanpedrano y es que está solo con su cuerpo a carenciarlo con el cariño verdadero, puro y sincero La bonita barba soja de agua bendita donde se lava su carita, un sanpedrano y es que está solo con su cuerpo a carenciarlo con el cariño verdadero, puro y sincero Sobera que vendrá mi corte, san Pedro Paz lo que recorre diariamente, busca del centro Mucho cuidado cuando pasas por Callancruz Nunca te olvidas tus legalidades en nombre mío Aquí a Absolón de Orebisa, nos vamos a la lagunita de Parpacocha Villaral Valentino Vinte, y nos vamos con la cooperativa Transporte San Pedro de Caja Al río de Cucucancha me voy a marchar Para que el agua me lleve y nunca más padecer Al río de Cucucancha me voy a marchar Para que el agua me lleve y nunca más regresar Hecho, 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 dale duro ¡Gracias! ¡Gracias!